Innovación para el desarrollo turístico competitivo en tiempos de COVID. Yo creo que tenemos todos la convicción de que vamos a convertir esta crisis en una gran oportunidad. Entonces, yo creo que contamos con una amplia participación y además desde unas ópticas muy diversas, por lo que yo creo que va a ser un encuentro enriquecedor. Ahora, enseguida daré paso a Meitena Azkutari, directora general de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra. Y luego, una vez que haga Meitena la presentación, pues más o menos lo que es el encuentro lo vamos a estructurar como en tres grandes apartados. Por una parte, hemos invitado a empresas que nos van a contar cuáles son las experiencias innovadoras, muy pegadas a la realidad, muy pegadas a este momento, están desarrollando y que creo que pueden ser de interés para todos los agentes y para toda la gente que nos escucha, a las que agradezco también su asistencia, que no se les había saludado. Entonces, está ese primer bloque con las empresas que nos van a enseñar una serie de soluciones. Luego, habrá un segundo bloque en donde ya gente del sector, agentes del sector que también llevan años trabajando en innovación y ahora también están desarrollando iniciativas, nos van a explicar un poco cuáles son esas soluciones, esos retos, esas aventuras que de alguna manera están poniendo en marcha. Y luego, un tercer bloque, porque uno de los objetivos importantes de este encuentro era precisamente poner en contacto, por una parte, a lo que es el sector o los agentes turísticos de Navarra, con esa red de innovación que tenemos en nuestra comunidad, pues de lo que puede ser desde la universidad, desde lo que son el foco de las universidades, lo que es la Dirección General de Innovación, que contamos con su directora, que agradezco, que estés con nosotros, y también desde la Asociación de Empresas de Tecnología a otro sector. Cuando hablamos de innovación, no solo hablamos de tecnología, pero innovación y tecnología van mucho de la mano. Entonces, queríamos poner en contacto a lo que es estos, digamos, la oferta y la demanda, lo que nos pueden ofrecer desde esos sistemas de innovación y lo que necesitamos desde nuestra parte de turismo. Entonces, bueno, a lo largo de toda la presentación, os animo a que entre unos y otros establezcáis, seguro que salen preguntas, oye, aclárame esto, a ti qué te pasó, qué te salió bien y, sobre todo, qué te salió mal, cuáles fueron los obstáculos, porque la cosa es... El objetivo yo creo que es un poco aprender y, sobre todo, si nos llevamos alguna receta cada uno a su ámbito y nos la llevamos para nuestra casa, pues yo creo que ese es un poco el objetivo. Me tocará un poco moderar. En algún momento pondré el tiempo y me tocará hacer un poco de malo. Si alguien se pasa un poco del tiempo, os iré avisando para que vayamos acomodando, pero al haber tantas personas, lo vamos a tener que hacer así. Y sin más, yo creo que Maitena, aunque no la veo, pero creo que estará por ahí. No, no está, no. No está Maitena. No. Vamos a esperar un poco y si no, damos comienzo igual. ¿De acuerdo? Yo creo que sí. Vale. Bueno, pues le dejamos a Maitena que haga luego la presentación y que ponga un poco en contexto y si no, yo creo que enseguida se incorporará. Vale, bueno, pues en el primer bloque, como os comentaba, presentamos a tres empresas. Por una parte está Rocío Santos, que trabaja en la empresa que han inventado una patente que yo creo que puede ser novedosa y muy, muy importante en este momento, y mentora de la patente, el NOP 166, que casi le dejaré a ella que explique las bondades de esta solución. También nos acompaña Jesús Hostiz, técnico comercial de Hostiz Audiovisuales, que presentará también, pues también cómo de alguna manera se ha transformado su empresa y cuál es la solución que en este momento ellos aportan. Y por último, para cerrar este primer bloque, nos acompaña Carlos Andrés Montenegro, que es gerente de ventas y marketing de Uno Display. También una empresa que en este momento está desarrollando soluciones muy relacionadas con la crisis que tenemos encima. Bueno, entonces, sin más, si ya, si no está, que yo creo que no está Maitena, pues si os parece, tenéis cada uno siete minutos, más o menos. Yo, cuando llevéis cinco minutos, os daré un aviso para que os hagáis un poco a la idea de cómo vais de tiempo. Y sin más, damos paso a Rocío Santos para que nos cuente y nos transmita cuál es esa solución. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitar a NOP 166 a estas jornadas de innovación. Estamos muy agradecidos y, sobre todo, muy concienciados con la situación que el sector hostelero está viviendo actualmente. Voy a empezar a explicaros un poquito cómo hemos nacido, porque somos una empresa muy, muy joven. Nacimos en 2019, estamos en el Parque Tecnológico de Castellón y hacíamos colaboraciones con el laboratorio de la UGEN, en la Universidad de Sanidad, y nosotros estábamos modificando aditivos mediante nanotecnología porque íbamos buscando la desinfección en frío. En las primeras investigaciones y los primeros desarrollos que hicimos, descubrimos que manteníamos la protección biocida prolongada en el tiempo. Y en base a este descubrimiento, fue, digamos, la base para comenzar a trabajar en el proyecto que actualmente conocemos como NOP 166. Seguimos trabajando y conseguimos formular un aditivo que da protección textil antimicrobiana durante siete días post-lavado o post-pulverización a cualquier tipo de tejido, cualquier superficie textil. Entonces, a partir de aquí nos ponemos a trabajar, sobre todo, estamos hablando del 2019, nos ponemos a trabajar, sobre todo, vía lavandería industrial, el sector de detergencia industrial, porque íbamos con el objetivo de intentar ayudar en lo que se conoce como la contaminación cruzada, y es la de contaminaciones que hay de distintos patógenos, que igual llega un enfermo al hospital y allí se infecta de otro virus o patógeno. Hemos estado trabajando en estos dos sectores principalmente durante este tiempo y este año, por desgracia, como todos sabemos, viene la pandemia del coronavirus. Nosotros hacemos los ensayos, según el Ministerio de Sanidad, con la normativa de ensayo 14476 y vemos que nuestro producto NOP 166 también hace frente como biocida protector para el coronavirus. Y entonces, de aquí es un poco todo el trasfondo más mediático que ha tenido nuestro producto para proteger textilmente a las personas de los posibles contagios del coronavirus. Voy a explicaros un poquito de manera muy sencilla, para no entrar en términos químicos, pero para que veáis cómo funciona NOP 166. NOP 166 tiene una formulación muy sencilla que está basada en un surfactante y en iones de plata. El surfactante lo que hace es que elimina la capa de lípidos y los iones de plata son los que inactivan al virus. Y no solamente lo inactivan, sino que no permiten que se fije en el textil durante siete días posteriores a su uso. Por eso, de aquí que nosotros digamos que, y hayamos constatado, que NOP 166 es un biocida protector con siete días de protección. ¿Cómo conseguimos estos siete días de protección? Lo conseguimos ya que, digamos que el aditivo está microencapsulado y esto permite que vaya soltando a lo largo del tiempo. Y de esta manera se consigue este efecto multidiana. ¿Qué vamos buscando ahora con NOP 166? Ahora mismo seguimos trabajando en el sector industrial de la detergencia. Este sector industrial de la detergencia da servicio tanto a la lavandería industrial como al sector doméstico. Y en la lavandería industrial se está trabajando con sanidad pública y privada, residencias y hoteles. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos sumar en la hostelería? Pues muchas asociaciones hoteleras están ya trabajando, llevan semanas trabajando en el certificado COVID-19 Free, en el que están intentando plasmar una especie de protocolo, en el que dar confianza y garantía a los clientes de los hoteles. Nosotros aquí lo que ofrecemos es nuestra solución para que, de nuevo, todos los huéspedes de los hoteles tengan esa tranquilidad, por ejemplo, al tumbarse en la cama. Porque lavando las sábanas, toallas, etcétera, incluso limpiando los colchones, los almohadones, las almohadas, con un producto que contenga nuestra patente NOP 166 o pulverizándolo directamente sobre la cama, el huésped puede estar los siete días tranquilamente durmiendo en su cama, lavándose y secándose incluso con las mismas toallas y no quiere hacer gasto extra como hasta ahora estábamos haciendo en todos los hoteles de ahorrar el consumo de agua. No hace falta que todo se lave diariamente porque una cosa es la limpieza y otra cosa es la protección textil. Y la protección textil, si la prenda está limpia, se mantiene esta protección durante siete días, es decir, durante toda una semana. Y en este punto es en el que estamos trabajando mucho con todo el tema de hostelería porque también para zonas comunes, aunque en esta primera fase 3 van a estar cerradas, NOP se puede pulverizar en todos los tapizados de sillones, comedores, zonas de descanso, tumbonas de las piscinas, en cualquier superficie de tejido, NOP 166 puede aplicarse y tener la total garantía de la protección durante una semana completa, durante siete días. Muy bien, pues la has clavado. Intenta hacer concisa, luego como hay un turno de preguntas, quien quiera preguntarme algún detalle. Ya he visto que lo tenías controladísimo y me he estado callado. Muy bien. Gracias. Sí, te agradezco casi. Si os parece, hacemos los bloques y luego seguro, ya he visto por ahí alguna cara de algún compañero tuyo que dice, bueno, vamos a... que seguro que tiene alguna pregunta. Fantástico. Gracias. Vamos a acabar este primer bloque. Maiteña ya sé que nos va a acompañar, pero lo haremos... Entrará luego con la presentación. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a dar paso ahora a Jesús Hostiz, ¿vale? De Hostiz Audiovisuales, para que nos presente un poco cuál es su experiencia y cómo ha sido su adaptación en este momento de crisis. Si te parece Hostiz, Jesús, activa el micrófono cuando quieras. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Agradeceros muchísimo que hayáis contado con nuestra empresa y, desde luego, vamos a contaros nuestras experiencias en este momento de lo que hemos tenido que hacer primero para lo que significa un parón como el que ha sido, hemos tenido que reinventar, por lo menos estos meses, hasta que, digamos, que el río vuelva a su cauce, ¿no? En este momento, curiosamente, lo que es tecnología encaja muy bien en muchos sectores, en muchas cosas de las que hacemos habitualmente, no nos dábamos cuenta de lo importante que son en este momento. Por ejemplo, es importante el hacer las videoconferencias, los extremings, como se hacen, pues nunca pensábamos que igual un consejo de administración iba a contar con nosotros para hacer una reunión importante a través de sistemas tecnológicos de este tipo, ¿no? Lo mismo que para el grupo de guías, pues existen sistemas inalámbricos para que se puedan comunicar a las personas y no se contacten entre ellos, pero el sonido es importante que sí lo escuchen. Pero bueno, curiosamente, lo más importante en este momento ha sido lo relacionado con locales o establecimientos que tienen que abrir al público y cuentan con herramientas de las que nosotros tenemos conocimiento y que no pensábamos que iba a ser de tal importancia hasta el extremo de que a nivel mundial, pues casi casi se ha agotado como se agotó en principio las mascarillas, vamos. O sea, cosas que durante años hemos intentado instalarlas y no era posible porque tenían quizás un valor muy costoso, ¿no? En este momento lo que se busca, lógicamente, es esa herramienta que encaje de alguna manera con el problema que tienen establecimientos que en este caso tienen que controlar personas. De alguna manera, bueno, pues lo más importante ahora mismo son las cámaras termográficas, que tienen un tipo de sensor que controlan la temperatura de las cosas, entre ellas, bueno, pues en este momento controlan lo que es la fiebre de las personas y la tienen dando un aviso acústico o una imagen en un dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos instalado esto aquí concretamente en Navarra, en los centros comerciales, y parece ser que, bueno, pues a las personas les da, sobre todo a los que acuden, les da una cierta tranquilidad que saben que hay una herramienta en el centro comercial o en clínicas o en varios sitios de estos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que, bueno, pues que no se utilizaba nunca y de pronto ahora mismo está agotado. O sea, son cámaras de las que pides a un proveedor y estos días ya empiezan a tener un poco más de agilidad, pero hasta hace poco daban unos plazos de entrega pues porque todo el mundo requería esto. Y una de las cosas más importantes de las que, por supuesto, yo cuando ahora mismo hablo de ello es que pueda contar con la posibilidad de que existe stock del material, porque, claro, se trata del conteo de aforos, ¿no? Es algo que todo el mundo va a poder necesitar en un establecimiento la limitación de personas que tienen que entrar para saber y controlar, no tener ahí a nadie con un contador manual, más que, bueno, hay sistemas de estos que mediante una cámara lo que hace es captar a las personas de entrada y salida en una puerta. Entonces, esto se puede visualizar en una pantalla. De hecho, nosotros estamos poniendo, básicamente, es lo que es un kit, que es una pantalla con un soporte, la cámara con el sensor y esto lo que hace es, nos cuenta las personas que entran, las que salen y esa información está en la propia pantalla con un semáforo. En el momento que se llena el establecimiento de las personas que se indiquen, pues nos hace un semáforo y nos prohíbe la entrada, ¿no? Quiero decir que, bueno, esa es una herramienta de las que ahora mismo pues estamos instalando, ¿no? Las hay con más, digamos, sensibilidad, pues porque no es lo mismo un establecimiento de una sola entrada que uno que tenga, pues, varias entradas, o si es una red de superficie o un supermercado, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo, se ponen dos, tres cámaras de conteo con un software que nos está dando esa información para que luego la podamos utilizar incluso, ¿no? Aparte del margen de personas, poder utilizar en qué momentos ha habido los picos de más entrada, de menos, etc. O sea, unas estadísticas. Y, por supuesto, que hay mucha más sensibilidad. Hay unas cámaras que son en estéreo, que ya lo que hace es 3D con reconocimiento facial. Y, bueno, ya esto nos da absolutamente toda la información que queremos, sobre todo, viene muy bien al margen de lo que está ocurriendo ahora para saber qué cantidad de personas puede haber o no. Es una información que es muy interesante para comparar un año con otro. Para decir, a ver, ¿qué meses ha habido más picos o a qué horas? En fin, y todo esto nos permite, es decir, comprender las tendencias de los visitantes, ¿no? O mejora la planificación de las operaciones. No sé, por ejemplo, es el espacio. Pues cuando se llena el espacio, pues te está avisando también. O optimiza el uso de los sistemas de calefacción en unas horas o en otras, o en el aire acondicionado, ¿no? O sea, no solamente sirve lo del conteo de aforos para en este momento decir, oye, que pasen 50 o 100 personas o en este evento solo 200, pero lo que queremos es que, bueno, que tienen más posibilidades que todo eso, ¿no? Un minuto, Jesús. No, si querías terminar, todavía tienes un poco de tiempo. Ah, vale, vale, sí. Bueno, realmente esa es una de las herramientas que en este momento se están solicitando y, bueno, pues lo mismo que todo lo relacionado con lo que es una videoconferencia o, no sé, con las cámaras termográficas que he comentado o, bueno, realmente el hacer un streaming en vez de un evento se hace un streaming. Pero, bueno, realmente son herramientas que, bueno, que conozcáis, que nosotros estamos bien entrenados con todo esto y os podemos aconsejar, asesorar y encantadísimo, además, de que contéis con nosotros. Muy bien. Bien, oye, pues muchas gracias, Jesús, por contarnos esa reinvención, que está bien también el concepto, ¿no? Esa adaptación y esa reinvención. Bien, y ahora para acabar con este primer bloque, pues os presento a Carlos Andrés Montenegro de la empresa Uno Display, que también en estos momentos, pues, tiene soluciones que nos van a contar y que van a contar un poco de su experiencia. Así que, Carlos, cuando... Adelante. Claro que sí. Espero que nos escuchan bien. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, y a todos, pues, a los que nos están viendo, nos están escuchando. Yo voy a hacer una pequeña presentación. Igual trataremos de estarnos justos en los siete minutos y vamos a seguir hablando de tecnología de innovación y un poco retomar lo que Jesús nos estaba comentando en ese momento. Entonces, me avisas, por favor, cuando veas mi pantalla, si puedes, o cuando veas mi pantalla. De acuerdo. Iniciamos, ¿vale? De acuerdo. A ver, no sé si ya se está viendo la presentación. A ver, un momento. Ahora va... Ahora parece que sí. Ahí está. Está así. Ponlo en modo presentación. A eso. Vale, perfecto. Bueno, entonces, les doy un poquito de contexto. Primero, pues, yo represento a Uno Commercial Display. Básicamente, nosotros estamos enfocados en... o estamos enfocados en temas de cartelería digital, de comunicación digital, pues, para clientes. Nosotros, como tal, somos fabricantes y distribuidores en Europa. Pero ya les contaré un poquito más adelante. En principio, somos una compañía española, ¿vale? Con su propia planta de producción en Shenzhen, donde está, pues, digamos, en este momento la producción más grande en el mundo de tecnología enfocada en comunicación digital, en cartelería digital. Y siempre estamos en asocio con otras compañías de tecnología que se encuentran, digamos, en... digamos, alrededor de China. Fabricamos e importamos y, por supuesto, distribuimos tecnología de comunicación digital. Pero, pues, por supuesto, en el proceso de confinamiento, pues, tuvimos que reinventarnos. Vimos la oportunidad, vimos cómo se maneja en China y se han manejado diferentes pandemias anteriores. Pues, hay todo un proceso tecnológico desarrollado con productos definidos y que, por fortuna y por suerte, digamos, también para el momento en el que estamos viviendo, ya empezaban a ser certificados en Europa, ¿no? Simplemente para un poquito más de contexto, nosotros pertenecemos a una empresa en China, en Shenzhen, que se llama Nainuo, lleva más de 10 años en el mercado, donde también hay todo un polígono de investigación y desarrollo de más de 50 personas, de 18 mil metros cuadrados y más de 10 mil proyectos. Entonces, un poco esto, esto nos permite también personalizar muchísimo productos, desarrollar productos a la medida y, por supuesto, traerlo en los mejores países. Carlos, se entrecorta. Soy el representante de Vendas y Marketing para e-commerce al display. Dejo un momentito allí el código QR. Si ustedes quieren sacar su móvil y estar en contacto a través de LinkedIn, lo pueden hacer solo unos segunditos aquí. Al final, igual lo voy a agregar y seguramente podremos estar en contacto uno a uno para lo que sea que necesiten y lo que les vamos a contar el día de hoy. ¿Vale? Entonces, empecemos a hablar un poco del portafolio y voy a volver a hablar, como hablaba Jesús, de este tema de las cámaras de control de acceso. Creo que va a ser algo que va a empezar a popularizarse que seguramente en los negocios más grandes que van a ser como los que adopten inicialmente esa tecnología van a ser donde veamos las filas de personas, donde las personas tengan más confianza y a medida que eso suceda seguramente ya las medianas y las pequeñas tiendas van a empezar a utilizarla, ¿vale? Y los hoteles y los restaurantes y vamos a empezar a verlo digamos de una manera digamos a popularizar este tipo de tecnologías, ¿no? Voy a poner un pequeño vídeo, solo un minuto y medio, pero seguramente vamos a poder tener contexto de todo lo que va a suceder, entonces simplemente lo dejo rodar y ya hablamos. Gracias. 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 Yo creo que lo voy a dejar por allí para poder continuar. Entonces, ¿qué vemos, qué empezamos a ver en esta tecnología? Tenemos... Carlos, perdón, aquí, un par de minutos o así. Sí, tengo... Lo llevo aquí, tengo dos minutos. Perfecto. Entonces, tenemos una cámara que básicamente lo que hace es no solamente medir la temperatura, sino tiene, digamos, un sistema que permite no ser engañada, por decirlo de alguna manera, donde las personas, por ejemplo, el control de fiebre va a ser muy estricto, tiene reconocimiento facial con inteligencia artificial que nos permite hacer, digamos, este tipo de tecnología. Por supuesto, tenemos la automatización de puertas y tornos de acceso. Entonces, pues, no solamente, digamos que vamos a... o procura que las personas, personas de seguridad no estén en contacto con las personas que podrían llegar a tener fiebre en este caso. Eso es muy importante y dos cosas también bien, bien importantes. Esto es un tema de control de acceso. Entonces, podríamos llegar a cargar la base de datos de las personas que van a entrar, por ejemplo, en un hotel, permitirles el acceso desde la entrada al hotel porque ya tenemos sus datos, ya tenemos su imagen y la inteligencia artificial debería ser capaz de hacer este tipo de procesos automáticamente, independientemente y también, por supuesto, empresas, digamos, ya más de tecnología en Europa podrían desarrollar sus propias soluciones dependiendo, digamos, de industrias específicas. Eso es bien importante. Otro de los productos que estamos entregando en este momento pues es ya más como para restauración, para restaurantes en donde efectivamente podríamos llegar a tener un cortado de turnos, donde tenemos un tótem que permite medir la temperatura corporal y por supuesto tiene dispensador de gel antibacterial, entonces, es como un todo en uno que funcionaría muy bien, por supuesto, muy bien de precio, que lo que esperamos es que sea muy popular en restaurantes, ¿vale? Y en los restaurantes tanto hoteles como en general en la industria. Y ya para terminar, me quedan unos segunditos, nosotros, por supuesto, estamos hablando de un stock, el stock es muy importante, nosotros estamos fabricando directamente, estamos entregando acá en Europa en más o menos 15 días, cuando estamos hablando de unidades sueltas y cuando estamos hablando de unidades de más de 10 o 15, estamos hablando de poderlo traer pues por barco en unos 60 días más o menos. Al final, pues bueno, espero que en estos siete minutos hayamos podido ver estas dos soluciones que creo que son muy, muy, muy importantes. Les dejo aquí el código QR para que ustedes lo puedan revisar a través de su cámara, de su móvil, perdón, y seguramente vamos a estar hablando por allí y espero que les podamos ayudar y bueno, me pasé 15 segundos, apenas. Muchas gracias. Muy bien. Vale. Muchas gracias, Carlos, por el, bueno, por la presentación, muy interesante estas soluciones y bueno, el ejercicio de concreción. Bien, pues ya hemos, terminamos con esto, este primer bloque y a mí sí que me gustaría si, bueno, si alguien, es alguno de los panelistas, hombre, vamos a aprovechar que se incorpora Maitena, no vaya a ser que la tecnología nos fue una mala pasada, ya fue, entonces, le vamos a, si os parece, le vamos a ceder la palabra a Maitena Zcutari, directora general de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra, que, pues que nos ponga un poco, que nos haga el contexto un poco y nos presente esta, esta jornada, esta sesión. A ver, Maitena, si te oímos. Gracias, gracias Alberto, no sé si me escucháis. Perfectamente. Bueno, estoy teniendo problemas serios porque parece ser que tengo que actualizar la plataforma y en el portátil no había manera de poder acceder, me está dando problemas y al final con el móvil he podido actualizarlo más rápido y bueno, parece que ya llevamos dos meses con estas plataformas, deberíamos de ser expertos, pero no, nos siguen dando algunos sustos, ¿no? Bueno, nada, estaba escuchando lo interesante que está la sesión y no quería interrumpir en este momento porque sé que habrá preguntas muy interesantes para los que han participado, ir apuntándoos porque podréis, podréis hacerlas. Yo solo quería saludaros, agradecer que hayáis aceptado la invitación en primer lugar a todos los que estáis colaborando en esta sesión, en especial también el recuerdo para mi compañera directora general Agustane, directora general de innovación de este gobierno que nos parece muy interesante este acercamiento entre el sector turístico y la innovación y realmente lo veíamos necesario hacía ya un tiempo y ahora ya hemos tenido que acelerar toda la planificación que teníamos en torno a la innovación turística a la vista de las condiciones que tenemos ahora de trabajo y bueno, quiero agradecer también a las empresas que estáis presentando esto porque realmente aquí se ve la agilidad también que habéis tenido en reaccionar que realmente muchas veces en este tipo de situaciones siempre lo decimos que son complicadas, críticas, tráficas en muchos casos pero también oportunidades para el cambio y para la adaptación y en eso estamos tenemos que de alguna forma plantear como lo estamos haciendo desde turismo pensamos que plantear este tipo de jornadas pues nos dan también una fuente de inspiración a la vez que damos a conocer a gente de nuestro sector que está ya trabajando ya vamos a tener ahora también los ejemplos en breve con todos los colaboradores de esta tarde y luego lo que me parece muy importante que se pone de manifiesto hoy es la posibilidad que tenemos de cruzarnos entre distintos sectores y de ganar si realmente trabajamos juntos y probablemente tengamos que hacer como siempre pero ahora mismo nos exige hacer este esfuerzo de aproximarnos entre diferentes sectores y ver también todas estas oportunidades bueno oye no me voy a liar más recordar que dentro de este planteamiento de jornadas tenemos otra este mismo jueves también de adaptación de producto y de transformación un poco en línea con la semana que viene línea de sesiones ya muy muy centrada en un producto de mucho interés para el turismo navarro como es el camino de Santiago yo pues un poco enmarcar todo este trabajo dentro de esta planificación que estamos haciendo estratégica que es la adaptación de un plan estratégico que llevábamos ya los últimos años implementando y que ahora hemos tenido que adaptar a un plan de acción de choque ¿no? y bueno y de alguna forma adaptando todas las acciones y priorizando en protocolos y en este tipo de propuestas y y nada más os dejo espero seguir con mucha atención las intervenciones y agradeceros una vez más mucho muy bien ahora te pierdes un poco Maitena estamos en esta joya vale muy bien os dejo continuo al rato en tus manos gracias vale muchas gracias Maitena muy bien oye bueno retomamos gracias por la intervención y el contexto que a mí me parece que es importante esa idea de ahora más que nunca y eso está saliendo en todos los contactos y todas las reuniones y todos los grupos de trabajo con los que estamos trabajando este plan que comenta Maitena esa idea de colaboración de ir todos juntos cada día está teniendo más fuerza y yo creo que puede ser una que es nuestra fortaleza entre otras muchas que tiene el turismo de Navarra bien por cerrar este primer bloque seguro que se había quedado no sé si alguien o algún panelista quería comentar o pedir algún algún detalle sobre las sobre las presentaciones no sé si alguien quería quiere comentar quiere comentar algo vale tened en cuenta que tenéis el micrófono cerrado para vale que quiere tomar hacer alguna sí yo puedo hacer una pregunta quería preguntarle a Carlos que coincide que que tenemos de alguna manera algo en común con la tecnología pero yo es que hemos tenido con lo que son las cámaras termográficas he visto que tienes ese dispositivo que nosotros hemos llegado a instalar alguno aquí pero quisiera ver si conoces alguna normativa sobre esto sobre todo por el tema de la protección de datos porque yo he colocado y me los han hecho gritar por lo menos que sí que se vea lo que es el efecto de la cámara termográfica pero no la cara de la persona a la que le estás cogiendo no sé si sabes alguna normativa sobre esto y me la podrías explicar porque me interesaría muchísimo vale mira básicamente nosotros ahorita estamos desarrollando nuestro nuevo software digamos nuestro propio software con la mano de un partner para que pueda cumplir con la normativa de la gestión de los datos por supuesto es un tema que es muy importante o sea nosotros tuvimos que adaptar el software para manejo digamos en Europa por digamos por defecto el software que viene con estas cámaras no cumple con estas normativas inclusive desde el inicio porque los datos se guardan en China vale entonces nosotros tenemos que adaptarnos al tema en este momento las cámaras digamos se están distribuyendo offline o sea sin conexión a la nube pero yo creo que la próxima semana estamos lanzando el software que es por suscripción ese software permite digamos a las empresas subir las bases de datos de las personas de las que se quiera hacer el control de acceso y el seguimiento estadístico de la temperatura básicamente esto es un tema de entrada y salida y de pausas de las personas y del seguimiento estadístico de la temperatura pero que cumpla con la ley orgánica de protección de datos o sea en principio que se guarde la data aquí en España y que la data digamos que se acepta entregar esa data por los usuarios que van a a tener este control de acceso o sea nos tenemos que adaptar a esa normativa esto de hecho esta tecnología en China digamos como está tan desarrollada incluso puede enviar información al gobierno ¿vale? entonces por supuesto nosotros no estamos tan avanzados hasta ahora estamos empezando el proceso de entender estadísticamente qué significa controlar la temperatura pero tenemos una capa inicial base que es administración de datos cumpliendo con la ley orgánica de protección de datos eso fue desarrollado por nosotros ¿vale? y el tema al final es que si estas cámaras van a poder tener un modelo de suscripción que nos va a permitir pues comercializarlo acá en España muy bien muchas gracias vale bueno pues ya además gracias Carlos y Jesús por la aportación por cerrar ya había una pregunta de alguna persona que nos está escuchando a Rocío de ¿cómo se comercializaba este el producto que has presentado o se puede acceder o a través de la página web imagino sí sí a través de nuestra página web que es www.nop166.com ahí tenemos en contacto y les pedimos que nos digan de qué sector provienen y entonces los ponemos en contacto con nuestros distribuidores y comercializadores vale muy bien gracias vale gracias Rocío muy bien pues si os parece entramos y podéis cumplir también un poco horarios que vamos muy bien si os parece pasamos a este a este segundo a este segundo bloque donde bueno vamos a ver el sector aquí el sector turístico navarro que ya lleva tiempo veremos ahora también ejemplos que lleva tiempo innovando para ser cada vez más competitivos pero hoy queremos pues bueno conocer por una parte nos vais a presentar una serie de experiencias de distintas experiencias pero ahí yo también volvería os recuerdo también que vamos a aprovechar que tenemos en este foro pues que está que está Burchane por la directora general de innovación Juan Ramón de Aditec también está la universidad pública un poco recordar también pues bueno cuando a veces seguramente se os habrán ocurrido ideas o o algunas sí ideas innovadoras decir oye y con esto cómo lo podrás desarrollar vale de alguna manera también que aprovechéis vuestros compañeros de esta jornada pues para ver también un poco si somos capaces de unir esos dos esos dos mundos vale y sin más doy pues bueno doy entrada al primero de los ponentes de este bloque que es Ali un solo director del hotel rural spa Achaspi y que como ahora os contará pues bueno que llevan ya tiempo y años trabajando en un laboratorio innovador y ahora él nos irá os pondrá mejor en detalle ¿de acuerdo? Bueno Ali pues cuando quieras todo tuyo ahora mismo está silenciado vale el micro por favor Adil perfecto ¿me escucháis? sí subo un poco el volumen se te escucha un poco bajo a ver ahora perfecto ¿me escucháis mejor ahora? ahora fenomenal presentación si te parece y cuando quieras vale ¿se ve la presentación? está cargando sí está cargando pero se veía yo creo que se va bien enseguida bueno pues soy Alio Rosolo director del pequeño hotel Achaspi en Lesaca son solo 6 habitaciones pero hace ya 2-3 años cerramos el restaurante abajo y lo convertimos en un pequeño laboratorio turístico yo he trabajado toda mi vida para marcas pues para la Buscal Televistap a Heineken entonces el reto para mí era dar una vuelta al turismo y tratar de innovar en turismo entonces esto que está pasando de la crisis que es una oportunidad para mí es un pequeño sueño poder exponeros ahora un poquito el trabajo de 3 años porque nos llega el momento de lanzamiento para nosotros nos llega ahora el lanzamiento y entonces voy a tratar de ser concreto con 4 propuestas y sobre todo una propuesta general más estratégica creo yo entonces la primera reflexión era ¿por qué alguien viene a Navarra? esta es una persona típica que puede llegar a Navarra está pensando en 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 hacerle un regalo a su novia y ¿por qué va a venir a Navarra? yo cuando he trabajado en marcas y creo que es así siempre hay falta una locomotora en el tren hay falta un proyecto tractor que tire de todo el resto para que todo se pueda integrar y todos vayan a uno yo soy de mar y siempre he dicho que en la trenera hay un remero y todos luego van remando o sea hay un patrón y luego todos están remando en su remo pero hay algo que tiene que traccionar entonces bueno no es que sea de mi gusto demasiado Mercadona pero sí creo que el tema una empresa o cualquier destino al final si quiere resolver un problema yo sí creo y mi cabeza siempre me ha ido por ahí que hay que buscar algo diferente nosotros llevamos tres años buscándolo y ya tenemos la partitura nuestra apuesta ha sido que el piloto sea siempre de Navarra como destino y creo que nos ha llegado el momento os voy a hacer una pequeña exposición de cosas que hemos trabajado en el laboratorio porque hemos trabajado hemos tratado de trabajar en todo el vertical de turismo pues en la parte de alojamiento os comentaré un poquito en la parte de producto turístico también un poquito pero el gran reto yo creo que es al final es la comercialización directa esto es el turismo está en manos de las otas de bookings y demás y yo creo que en un plazo de 5 o 10 años la tecnología la tenemos y hay que darle la vuelta yo siempre he dicho que en la época de la edad media el primero que tuvo la carreta también se hizo con el negocio pero se acabó cuando el resto tuvieron carreta y volvió a los productores el contenido fue, es y será el rey entonces el contenido lo tenemos en los destinos y el gran reto es la venta directa que tengamos un producto y que no tengamos que comisionar tanto por lo menos a bookings y al resto de las otas entonces bueno creo que es el gran reto en temas de alojamiento voy a pasar un poquito más por encima ya estoy en la mesa de innovación y al que le interese en la mesa de innovación y turismo al que le interese le invito a pasarse por allí porque creo que podemos hacer un trabajo fantástico creo que en el alojamiento hay una innovación que es más incremental que hoy en día está centrada en la transformación digital nosotros pertenecemos a Recrea y entonces en Recrea se hace un trabajo muy bonito yo voy a hablar más de innovación disruptiva que estamos trabajando sobre un nuevo concepto de hotel este concepto de hotel más perdona con el laboratorio estamos trabajando en una idea de laboratorio de Colibin Lab queremos hacer la obra en el hotel y construir un laboratorio cuando empecé a trabajar con ZEIN me decían ZEIN es el bully pero el turístico pues sí algo así tienes laboratorio y tienes arriba residencia y puedes entonces un laboratorio que puedes testar los productos en el hotel también estamos trabajando con una este es nuestro hotel como era el 89 ahora el reto es hacer un hotel y la parte derecha pues un pequeño Colibin Lab que le llaman los americanos una residencia creativa abajo y un laboratorio abierto que más bueno un vaso de éxito para nosotros es en Canarias han sido capaces de hacer todo esto porque tuvieron en este caso era una facturía pública que traccionó darle la vuelta bueno esa es un poco la idea de tanto del laboratorio como un nuevo concepto hotel un hotel integral que dé un servicio 360 hotel travel hub que llamamos donde no solo desalojamiento sino te encargues el anfitrión profesional como Airbnb pero te encargues de todas las gestiones con ese turista entonces en producto turístico empezamos a trabajar el tema de la firma de derechos de explotación con las productoras de cine Navarra justamente turismo integral ya es un área importante la S3 pero también el cine entonces nuestra apuesta ha sido siempre el turismo de cine estamos grabando estamos ya firmando con las productoras hemos preparado un pequeño producto turístico bueno voy a pasar rápido porque ya se me da el tiempo que es Aquelarre Live gracias a la tecnología al final lo que la película que se estrena en septiembre vamos a hacer un evento de la película que al final la gente va a poder participar dentro de la película y grabarse entonces estamos con mi conté con centro tecnológico al final es la idea de que la música tiene los conciertos que el cine también lo tenga y que esto sea una parte nuclear del turismo de cine no un producto específico muy importante voy a ir en concreto al tema de nuestra apuesta más importante cinema.travel una plataforma que reúna la oferta de turismo de cine que hay por el mercado que regularice el mercado con las productoras firme derechos con ellos y les tengan un retorno económico pero con esos derechos que trabaje en los destinos de una manera integral y creando producto turístico aplicado a la creación de destino no que alguien de fuera crea un producto turístico y no aporte valor al destino entonces la idea es que el piloto en destinos sea en Navarra Navarra destino de cine esto lo hemos trabajado estamos también socios en el CLAPNA en la asociación audiovisual estamos responsables de la mesa de turismo de cine llevamos dos años trabajando en la mesa de turismo de cine veo por aquí alguno que también está participando y entonces el reto es tener un marketplace que reúna toda la oferta que ayude a posicionar Navarra como destino de cine tanto para turismo como para rodajes lo mismo que innovación y turismo es un momento bueno para trabajar juntos también con cine es nuestra apuesta el turismo de cine luego somos tres sectores trabajando a una bueno tengo que pasar un poquito por encima con el producto al final es un marketplace que tengas todos los datos tengas todas las localizaciones tienes todo y esto es lo que te posiciona arriba en calidad también el control de la calidad del producto entonces para nosotros en este momento es muy importante en Navarra hay unas producciones muy importantes de cine que tiene una posible exploración turística muy buena hemos firmado ya con uno pero estamos firmando con más gente el objetivo sería luego que los receptivos con los que ya hemos hecho alguna reunión y a Carlos está aquí presente que se encararían ellos de hacer el producto turístico siempre aplicado al desarrollo integral del destino bueno las producciones son impresionantes son D'Artacan la Edino Games también es impresionante habéis hablado de tres caminos la Junta de Galicia ha puesto mucho dinero nosotros estamos hablando ya con ellos para crear un producto único y desde Navarra que se hagan todo el camino pero darle importancia a Navarra y que puedas tener un producto turístico donde están implicados las productoras los actores estamos ya desarrollando no me va a dar tiempo aquí pero es muy potente la oferta no hay en el mercado algo así solo hay rutas guiadas se estima que mueva ya un 5% de turismo global pero no hay más que rutas guiadas y yo siempre digo esto es como si en la música vas a ver dónde se grabó el disco no un disco entonces el objetivo es crear producto producto innovador Guardián Invisible entonces para nosotros el objetivo al final de crear la marca de destino de cine perdón una marca porque al final la marca creo yo que es lo que está arriba de todo aquí somos dos sectores importantes los que contribuirían a apoyar la marca el rodaje y el cine entonces esa marca a nosotros se basa en un marketplace colaborativo donde estemos todos alguien tiene que gestionarlo y proponemos ser con nosotros claro una oferta turística inteligente y sostenible que da en sintonía con los objetivos de gobierno también y luego es importante la colaboración tanto público-privada como de toda la red turística no es posible que yo en mi hotel los aloje y luego no sepa muy bien a dónde los envío qué calidad les dan entonces esto se regula todo con un marketplace hace las funciones y tienes el dato y tienes el posicionamiento entonces para nosotros es importante al final hacer una apuesta estratégica decir bueno todos a una apostar por Navarra convertirlo en un destino de cine tanto para lo que es como para turismo que hacemos trabajar juntos en la mesa de turismo y ya termino perdonaré 30 segundos en la mesa de turismo de cine ya vamos haciendo un trabajo importante estos dos años esto es este año en Fitur donde volvimos súper a gusto porque ya estuvieron tanto en la parte pública estuvieron el año anterior solo estuvo Manu y de turismo Maitena no sé si estuvo también creo que estuvo pero este año ya han estado todos en lo público pero lo impresionante ha sido en la parte privada en la parte de cine estaban a la espina estaba Iñaki al estimuño o sea gente que hace dos años no podíamos hablar con ellos porque no entendían pero ahora ya están ya la ven quieren también que la película salga de la pantalla y ofrezca experiencias para turismo y entretenimiento y estos Alex nos falta Alex queremos traerlo para Navarra a ver si graba algo la Casa de Papel pero el resto ya están grabando en Navarra producciones muy potentes y que pueden tener explotación turística entonces el reto para nosotros es uno en Fitur 21 a ver si llegamos con ese marketplace el producto mínimo viable aunque sea pero un mínimo y el reto dos es que en el 22 bueno este año hemos sido la luz en Fitur en el turismo de cine Navarra ha vuelto a ser quien más luz tenía pero el reto es ya que en dos años podríamos ser el destino de cine de turismo de cine indudablemente porque no hay ninguno el que marque las referencias entonces ya lo hemos logrado sin tener productos entonces para esos dos años de retos primero marketplace segundo trabajar con el marketplace calidad y ponernos arriba convertirnos en un destino de cine para rodaje y turismo pero especialmente para turismo líder en Europa voy a terminar un poquito con estos dos retos y con una frase que justo a la mañana decía el gerente del clúster audiovisual y decía y ojalá se cumpla lo que Shakespeare anticipó que Navarra será el asombro del mundo nosotros creemos que puede ser un paraíso del cine muy bien oye Ali pues muchísimas gracias estoy convencido que por dime dime por cierto que Marcos ya le está invitando a su parejita Avenida Navarra a pasar unas vacaciones de Felipe gracias a todos muy bien gracias seguro que por entusiasmo no va a ser eso además contagia y que hace falta lo decías el otro día cuando estuvimos trabajando un poco este tema que hay que contagiar la energía positiva y es verdad que yo creo que lo has que lo has conseguido gracias gracias luego podemos luego comentaremos porque cuando acabemos este bloque bien seguimos si os parece presento ahora Martín Iturri socio jefe de cocina de la Taberna Cocot y del Betijai de Aoi y bueno creo que siempre que seguro que nos aporta otra visión que es muy interesante y muy sabrosa seguro también hola buenas tardes venga adelante ¿se oye bien? ¿sí? sí, muy bien se oye perfecto hola buenas tardes a todos un placer estar aquí sobre todo escuchando ofertas como la de Navarra de Cine que me ha encantado y bueno yo estoy aquí para contar mi experiencia en el restaurante Taberna Cocot aquí en la Estafeta yo hace un montón de años ya monté una arrocería en Mablona luego monté esta otra y siempre tenía la inquietud de montar el tema del arroces a domicilio pero siempre como el tenía el restaurante siempre lleno y nunca buscaba tiempo para sentarme un poquito a materializarlo pues al final siempre lo paraba lo paraba no buscaba la fórmula de cómo llevar las paieras en el material necesario para que el arroz llegue como Dios manda a casa y al final nunca conseguía la solución y esta vez pues como ha pasado esto del confinamiento y tal igual pues ya la semana como estaba ya harto de estar en casa cocinando cantidades industriales que mi mujer me quería echar de casa ya pues le di la vuelta a la tortilla y dije bueno me pongo con esto que es la oportunidad de probar hacer los arroces a domicilio creo que mejor momento que este lo podía haber y empecé a buscar pues materiales para poder hacer el tema tiré por la calle en medio y dije bueno pues hay que mandarlos en el mejor material posible que es una buena paellera y que la gente pueda volver las paelleras tal igual y bueno y nos pusimos el día 6 de abril cuando estaba todo el mundo en casa cerrado aplaudiendo y tal igual pues yo y mis socios Santi y Santos pues decidimos tirar por la calle en medio y decir vamos a tirar con este proyecto a probar el primer día hicimos no sé unas poquitas paellitas el segundo día unas poquitas y el tercer día explotó explotó y empezamos a hacer arroces a domicilio también guisos y postres y más cosas todo casero y bueno la verdad que ha sido una gozada porque hemos estado dos meses trabajando sin parar y haciendo arroces bueno incluso al de a pueblos muy lejanos pues que nos pedían que el delivery normalmente no llegase a sus pueblos nosotros decíamos bueno tiene un suplemento por los repartidores pero te vamos a dar tu arroz con bogabate para que celebre tu cumpleaños y hemos conseguido pues hacernos mucha clientela siempre digo que bueno que este proyecto aparte de hacernos felices porque hemos estado cocinando es lo que sabemos hacer nos ha abierto la puerta a muchos nuevos clientes que no nos conocían que se han enterado por Facebook y por las redes sociales y esta gente pues ahora es clienta nuestra ya nos siguen pidiendo y tal igual arroces y guisos y bueno también lo que hemos hecho es mantenernos en contacto con la clientela nuestra que clientes nuestros son habituales que comen dos días a la semana aquí en el restaurante pues no les has dejautilado sino que ¡jo! estás abierto mándame por favor un arroz mándame un pichón mándame cosas ricas la gente pues también agradece que en los momentos de oscuridad hemos estado ahí dando un poquito fuimos los primeros en abrir con lo cual el bombazo fue terrible o sea no había más que lo que eran hamburguesas y pizzas y fuimos los primeros en abrir un poquito con cocina de aquí de Navarra ¿no? ha sido una gozada trabajar incluso en pleno confinamiento la respuesta de la gente cómo nos devolvía el arroz no solamente porque estaba bueno el arroz sino por haber estado ahí o sea el haber llegado hasta su pueblo hasta su casa llegar los arroces a la hora la gente o sea ha sido una gozada contestar a tantos mensajes por whatsapp por facebook por correo de la gente como te agradecía haberles dado de comer algo rico porque estaban un poquito hasta el gorro pues de comida pues que no pues que igual hay gente que no sabe cocinar y necesitamos una comida rica de vez en cuando ¿no? una cosa que te te alimente el alma ¿no? y la verdad que ha sido una cosa maravillosa yo cuando empecé con el proyecto este de abrir para domicilio empecé a mirar con Globo Uber Just Eat esas plataformas que venden a domicilio con las que llevan toda la vida entiendo pues pero como al final no ha llegado un buen cuero con ellos porque es un poco lo que está contando aquí hace un momento de que lo de Buki que está contando aquí el de Navarra de cine que al final se llevan una pasta muy gansa de lo que tú trabajas ¿no? yo creo y lo que voy a poner aquí hoy una de mis propuestas es que que hagamos algo de aquí de Navarra de Navarra una plataforma un app para que los restaurantes navarros que trabajamos con producto aquí de la zona de Navarra y tal igual podamos vender a domicilio una plataforma que sea de aquí nuestra que entienda nuestros valores porque yo hablo con gente de estas plataformas igual estoy hablando con un tío de Miami que no tiene ni idea que soy le da igual lo que yo quiero vender si es verdura menestra lo que sea entonces mi propuesta es que tengamos que buscar una forma de hacer porque esto ha venido para quedarse la comida a domicilio evidentemente ahora bajó el curro estamos entre semana ya más paraditos el fin de semana vendemos paellas la semana que viene abriremos a las puertas del restaurante intentaremos alternar esas dos cosas porque creemos que las horas de domicilio vamos a seguir manteniéndolos porque hay mucha clientela que el fin de semana quiere seguir comiendo su barlocito sin moverse de casa pero yo me gustaría apostaría por una plataforma navarra que diga bueno quien defiende buena cocina navarra y quien quiere llevar la domicilio pues hagamos algo vamos a proponer a la gente ahí tan interesante hoy en este webinar y que nos propongan alguna idea buena y que podamos llevar comida rica a la gente a casa que hay gente que no se puede mover o que tiene gente mayor o lo que sea hay mil ideas para llevarles comida y oye como el arroz muchas más no sé si me he pasado de tiempo no voy bien vale vale pues nada no te digo no que más que estás perfecto tienes un minuto si quieres cerrar y si no lo dejamos ahí perfectamente pues nada simplemente solo dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante estos dos meses que es una experiencia impresionante el dar de comer y que te vuelva tanto el feedback que dicen hoy en día ¿no? de gente súper agradecida de que le hayas buena comida a casa y tal igual y nada que seguiremos ahí haciendo felices a la gente con lo que con lo que sabemos hacer que es cocinar es mi experiencia una vez oye pues muchísimas gracias Martín luego hablaremos de esa propuesta porque aparte es interesantísima no es la estos días ha salido en varios encuentros que estamos teniendo y a ver qué dicen luego los compañeros pero vamos desde lo que es turismo de Navarra el guante lo hemos recogido y ya estamos dándole vueltas y luego también seguro que nos aportan muchas cosas en el último bloque bien continuamos presento ahora Eugenio Tarrienta del Camping de Acedo que viene un poco a explicarnos la bueno la experiencia un poco en el mundo del camping y cuáles son tus iniciativas innovadoras o sea que Eugenio cuando quieras adelante buenas tardes a todos voy a explicaros brevemente un poco las experiencias que hemos tenido con el programa de gestión de camping más que todo porque es un poco lo que nos da agilidad para funcionar a la hora de entradas de nuestros clientes tener en cuenta que no somos ni una casa rural ni un hotel pequeñito somos un relajamiento que nos vienen 300 personas en un intervalo de dos o tres horas las entradas de fines de semana entonces voy a explicar un poco cómo funciona un poco el sistema de gestión hasta ahora cómo funcionaba bueno pues lo típico era que te entraban en recepción grupos grandes y te entraban y hacías un poco el check-in el check-in cómo era entraba el cliente te daban el DNI para hacer el parte de viajeros revisar y era todo automáticamente porque tenemos todos un escáner de DNI y le dábamos la entrada firmaba el parte de viajeros y el cliente se ha ido total más o menos cinco minutos costaba hacer la entrada de cada cliente más o menos cinco minutos entonces este año era imposible el que nos ante esa venida de gente cinco minutos para que no se cruzaran en la recepción el problema es este año el problema es que en la recepción si el cliente y no os digo nada si se ponían a pagar en ese momento entonces mínimo la estancia a la hora de pagar en la recepción eran diez minutos que se ha hecho desde el programa de camping la empresa Unisdata que gestiona el programa Unicamp que está en 3.000 campings de Europa ¿qué ha hecho? pues bueno ha hecho lo que ha creado el el check-in online que en otros sitios en hoteles también está funcionando pero que a nosotros nos va a dar un juego muy grande este verano yo ya lo tengo instalado la verdad que como no hemos tenido movilidad geografica todavía no tenemos la movilidad geografica vamos a no lo he visto como funciona pero creo que me va a dar muchas alentías este verano ¿qué va a pasar? pues va a pasar que va a venir un cliente me llamo fulanito me llamo vale pues yo en un segundo miro donde está la parcela en la que está y le entrego la llave de entrada al camping de las barreras la llave de las barreras del camping esto que no que va a facilitar pues que en un minuto tenemos ya hecho la entrada al camping en un minuto la entrada al camping y ¿qué más nos puede ofrecer este programa? el que el cliente si quiere puede pagar la estancia total antes de entrar todo con una pasarela de pago a través del programa del camping de unisdata son cosas que han venido yo creo como decía antes Martín hay cosas que han venido ya con esta crisis para quedarse al medio para quedarse y entonces nos va a agilizar a nosotros mucho luego si alguien tiene alguna pregunta les puedo explicar más cosas sobre el tema de cómo hacemos son cosas nuevas igual este año tardamos un poco en que entre todo el mundo con ellas pero son cosas muy interesantes son cosas muy interesantes ¿de dónde viene el programa este unisdata? unisdata voy a explicar brevemente es la mayor empresa de Europa de gestión de programas de campings está trabajando en Francia está súper instaurada aquí en Navarra somos 20 campings los que la tenemos de 20 campings perdón tenemos el 70% instalado hay otras marcas no hay otras marcas no vengo a hacer publicidad de ella pero es que es el pata negra de los programas del camping porque no solo hace el tema de las entradas sino que gestiona también el tema de barreras tener en cuenta que en un camping que ya estamos más o menos entre 1000 y 1500 plazas todos los campings muchos campings de Navarra no la seguridad en las entradas es vital es vital entonces y la rapidez y la agilidad también ese sistema de barreras que te diga en todo momento quién está en el camping dónde está en el camping si está dentro si está fuera cuántas personas me han entrado en un día cuántas me van a venir cuántas personas me van a eso eso es un programa muy bueno sí, perdón Eugenio exactamente porque no entendí la persona cómo tenéis identificada a esa persona con la llave que les o cómo es el mecanismo al hacer la reserva online el cliente ya con el papel impreso y me dice soy fulano de tal yo ya le he dado previamente la entrada a la tarjeta que tiene que pasar por la recepción perfecto pasa esa tarjeta y entra al camping el coche entra al camping sin esa tarjeta no puede entrar al camping pero mejor cosa que si no entre cheque una cosa y otra pues me cuestaría 10 minutos vale en la tarjeta es donde está la identificación y todo eso eso es un poco muy bien eso es lo que la innovación que hemos hecho para el cara este año perfecto eso si quieres añadir algo más no, en principio eso es una de las cosas aparte de protocolos como todo el mundo los campings tener en cuenta que tenemos bar, restaurante supermercado piscina o sea son una serie de cosas que todos esos protocolos cumplen los estamos haciendo totalmente y a todo el mundo pues le estamos diciendo eso que vengan seguro al camping el camping es un alojamiento más que seguro ya no solo por las medidas que estamos tomando sino porque estamos en parcelas de 90, 100 metros cuadrados todos los clientes y que estamos seguros vamos que pueden venir a los campings tranquilamente muy bien oye pues muchas gracias muy bien que tengáis un que tengamos un buen verano vaya esperemos a todos igual muy bien oye pues para acabar ya con este con este bloque veo que está ya ahí preparado Carlos Aguirre que es CEO del grupo turístico Isaslur y presidente de Anartu y bueno yo creo que con su experiencia y su conocimiento pues nos ilustrará un poco y con él Carlos buenas tardes te cedo la palabra y cerramos un poco este segundo apartado cuando quieras buenas tardes agradeceros al departamento de turismo y a su directora maitena escutari y a ti Alberto el habernos traído la innovación a Navarra el trabajo que estáis desarrollando aparte de los títulos que tú has dicho también soy presidente efectivo de Navarra la federación empresarial de asociaciones territoriales de agencias de viajes españolas del Plus Telguas en el comité de dirección en Aquitania y eso solo son los cargos porque luego asociación en el que pertenecemos es bastante más amplio lo vamos a dejar nos vamos a centrar en lo que os queremos transmitir lo que yo os quiero transmitir optimismo os quiero transmitir que hay posibilidad sobre todo porque lo que he estado yo viendo también a nivel nacional porque hemos estado trabajando a nivel del Estado español desde el principio en asociaciones que pertenecemos colaborando en el ICTE en lo que son los protocolos que andan saliendo en tanto la visión que tenemos a nivel internacional con el mercado que trabajamos en Latinoamérica y bueno un poco lo que es el grupo el grupo turístico es porque somos la mayor estructura que puede haber en agencias de viajes que tenemos el emisor el minorista el tour operador y luego el receptivo el tres incoming que es el que nos vamos a centrar en esta charla y lo que vamos a intentar daros una serie de pautas o por lo menos el poder general en el sector algunas ideas que puedan servir ¿no? Nosotros os voy a poner para que entendáis un poco mejor las palabras que os voy a ir diciendo vale ahora veis un poco lo que es toda la programación que teníamos para este año que debido al coronavirus la hemos tenido que trasladar al 2021 ya veremos entonces lo que hicimos fue hacer un programa de choque ¿vale? traspasar todo eso al especial verano-oteño 2020 que podíamos verlo ya desde la fase 1 también ¿qué pasa? en Oventres América que trabajamos con otros tour operadores para el tema receptivo también lo hemos tenido que dejar y hemos aplicado el mismo programa esto va más para largo para cuando se pueda venir esperamos ya para navidades y después todo el receptivo sobre todo en Latinoamérica podamos trabajarlo más en esa época entonces vamos haciendo todo por fases ¿no? entonces tener en cuenta que esto lo presentamos por las redes sociales el 17 de mayo con lo cual esto quiere decir que esto lo empezamos a cocinar a finales de abril ahora suena muy lejano no nos acordamos en aquella situación como estábamos pero era una situación bastante complicada entonces como ya teníamos los protocolos del IPTE tanto en agencias de viajes como en guías de turismo como de hecho directamente a través de nuestros responsables en España si estábamos trabajando en ello pues ya teníamos lo que era un poco la forma de qué hacer y cómo hacerlo entonces fuimos sacando las experiencias acomodándolas a lo que es la realidad del mercado ¿vale? ya veis los precios son diferentes tenemos una forma estructural de que hacemos totalmente diferente de cómo lo veníamos haciendo ahora hasta ahora totalmente acomodadas al COVID-19 esta es la parte de cine de que en profundidad en lo que es ya pasajeros de películas eso ya es contrar el cinema con algo esto es experiencias bajo demanda desde la fase 1 ya estábamos comercializando producto luego las bajo demanda un nuevo producto que es el hotel apartamento con todos los apartamentos turísticos con toda la cobertura de estar aquí desde la oficina llevándoles todo el tema de la cobertura para que viajen tranquilos tenemos toda una especie una serie de salidas desde un día fines de semana ya son viajes ya tema de emisor eso ya es otro con Juanito y Arzabal estamos haciendo salidas por toda la zona del Pirineo Navarro todos los montes del entorno y luego ya en el tema de emisor hemos hecho las típicas salidas de ciudad pero bueno acondicionadas al COVID-19 el programa que hicimos para CreaCity que nos encargaron hacer una serie de programas unos paquetes turísticos y luego bueno ya lo que es para el mercado extranjero pues chicos de Europa Camino de Santiago todas las variantes el francés el bactanés más todo lo que trabajamos a nivel nacional y luego bueno estos son los premios de sostenibilidad y de minorías en un caso de situaciones más sostenibles que hemos sido recibidos esto es un poco lo que hemos venido trabajando el tema es lo que sentamos el 17 el 17 de mayo en las redes sociales sacamos una excursión por el norte de Navarra en dos horas se llenó 50% de quinta de Navarra 25% de Euskadi y 25% de La Rioja entonces todas las tendencias que hemos estado hablando todos los estudios que se han ido haciendo pues son reales porque ahí tenemos la prueba ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? la gente tiene ganas de salir tiene miedo a salir pero tiene ganas entonces si le damos lo que ellos quieren con la seguridad que ellos demandan y que necesitan se puede vender producto ya ya estamos vendiendo es más estamos ya preparando con tus operadores a nivel nacional y con compañías aéreas ya los paquetes de varias noches a partir de ese tiempo que luego todo esto ya era condicionado si se retrocede si no se retrocede pues si se retrocede pues habrá unos paquetes que sean de más noches habrá que reducirlos habrá que hacer más salidas experienciales entonces dices ¿cómo dais con esto? ¿no? ¿por qué dais con esta con esta programación que se está vendiendo? pues porque el grupo de Chaslur nació innovando desde el primer momento desde 1992 que abrimos como agencia de viajes entonces hemos pasado todas las crisis incluso sin crisis hemos ido sacando programación propia ¿no? nacimos ya haciendo cosas que en ese momento no había en el turismo ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? o sea que en los cambios siempre cuestan pero cuando estás acostumbrado a cambiar constantemente te cuesta bien entonces ¿eso qué es lo que pasa? que tiene que haber una cultura de innovación detrás o en tu en tu forma de ser ser así ¿no? las agencias de viajes que llevan 20 horas 20 años ya lo llevan hemos pasado varias crisis entonces nos hemos tenido que amortar al anerjado y a los cambios que cada crisis ha supuesto la mentalidad de la gente ¿no? ¿qué recomendamos para poder ser agiles innovando? ¿no? pues primero hay que hacer un diagnóstico adecuado de la situación eso es lo importante ¿qué ha pasado? ¿qué cambios va a suponer la gente? ¿qué va a demandar la gente? la sociedad en general porque eso es un cambio antes todos hemos hecho guadirina de mil fórmulas estamos entonces hay que tener primero una buena una buena un buen diagnóstico posteriormente cada uno ve sus virtudes yo en mi empresa con mis medios con lo que tengo ¿qué pudo hacer? bueno pues primero no tener miedo a equivocarse igual pues tener una idea y fracaso no pasa nada luego vas a por otra de hecho nosotros hemos fracasado en muchas cosas que hemos pensado que iban a funcionar y luego no han funcionado pero muchísimas y luego igual la que menos te pensabas ha funcionado o sea porque el mercado te pone en tu sitio pero tienes que intentarlo y por una vez que no te salga no pasa nada te salga la otra o sea ser continuo ¿no? y luego muchas veces tenemos la presión que tenemos que innovar no todo el mundo tiene que innovar porque igual no todos estamos capacitados para innovar entonces en cada sector puedes reinventarte ¿vale? entonces se puede innovar también en la forma en como lo relacionamos nosotros los turooperadores estamos muy acostumbrados a compartirlos entonces si uno hace una cosa en un sitio y me ve yo como lo he inventado ha innovado ha hecho algo nuevo lo le copio no pero la gente sabe cómo hacerlo por algo innovado porque si le copio seguramente me quiere la pata entonces él hace lo suyo yo tengo lo mío nos complementamos es que en el mundo de la turoperación estamos acostumbrados los vuelos que salen de Pamplona en puentes y por eso son de turoperadores que comparten el aire y luego cada uno hace su servicio en tierra pero ¿qué están compartiendo? nosotros en Latinoamérica vendemos de otros turoperadores españoles que trabajan todo el tema europeo y otro alemán que trabaja todo el centro de Europa y lo complementamos con nuestra oferta entonces yo no me voy a meter en terreno de otro sino me complemento entonces entre los grandes turoperadores estamos acostumbrados ahora nos están llamando muchos turoperadores nacionales que vendían media distancia para que les preparemos la programación esta que hemos hecho para verano ellos no se van a poder hacer y yo os puedo decir y son conocidísimos por todos vosotros pero ya estamos nosotros haciéndolos ya saben que nosotros lo vamos a hacer bien no se van a complicar la vida no nos van a intentar copiar entonces la innovación también va en ese tema en saber y no lo como trabajando en común que aquí es una cosa que nos falta muchísimo y no tenemos todavía si tenemos la podemos tener la mentalidad y el COVID-19 nos ha dado más esa mentalidad de la necesidad de compartir pero no tenemos la costumbre eso es lo que yo noto aquí yo como ya veis que trabajo en el nivel nacional internacional pues eso lo llevamos de otra forma entonces es bueno que metáis aquí la innovación por eso os agradezco todo el trabajo que estáis haciendo porque eso nos puede ayudar mucho a cambiar no es uno que lo dice ya es todo lo que nos vamos diciendo que va a tener esa necesidad porque muchas veces a veces que eres un predicador en el desierto entonces está muy bien el apoyo y la importancia que le estáis dando muy bien Carlos básicamente no, para ir acabando cuando se remata sí, nada era simplemente ya el acabar era simplemente decir que hace falta ayudarse a la tecnificación y digitalización hoy en día las redes sociales van a ser fundamentales nosotros estamos ya por decirlo de alguna manera informatizando la agencia estamos trabajando ya en alternativas a esto que acabáis de ver o sea ya vamos a dar el siguiente paso que va a ser y además enlazado con esto va a ser no las típicas gafas que te pones y ves un museo o subes como la torre va a ser un paso más allá entonces entonces lo estamos trabajando ya y era simplemente eso con eso ya acabará Muy bien oye pues muchas gracias Carlos por también la ilusión y por contarnos la experiencia y el apoyo este a la innovación y temas a ilusiones a cosas que espero que en los próximos que las próximas semanas y meses trabajemos bien pues con esto acabamos este este bloque en donde hemos visto las experiencias del sector yo creo que alguien Martín había alguien ha lanzado un bueno ha lanzado ahí un reto hablando de esa plataforma o sea yo no sé si si alguien quiere si alguien quiere bueno recoger aunque se aguante pues sea un poco o comentar alguna cosa o también me gustaría si a la hora me gustaría preguntaros si a la hora de poner en marcha estas iniciativas sentís que puede haber un apoyo pues de no sé pues tanto a nivel de universidad o a nivel de ciertas entidades creéis que Navarra tiene esa estructura o ese sistema de innovación o habéis tenido que salir fuera esto un poco como lo habéis como lo habéis vivido igual en esta es fe vosotros los que habéis presentado si alguien va a comentar así estás muy bajo de sube el volumen por favor si pasa ahí a ver perfecto mejor digo que el año pasado justamente comenzamos con Aditec tratamos de empezar tuvimos dos proyectos pegados con el cine además el nuestro turismo y el otro cine en nuestras cuestiones no acertamos bien algo nos falló no acertamos bien el otro proyecto sin embargo se ha trabajado con Aditec y han salido y van como una moto y nuestro reto es este año de nuevo hacer una intentona y tratar de canalizar tanto tanto con bueno con la parte de innovación Aditec y demás como con universidad también porque hay mucho trabajo detrás de investigación nosotros somos muy pequeñitos pero ese es un océano azul no hay nadie a nivel mundial la investigación nuestra ha sido brutal pero somos pequeñitos entonces detrás hay falta hay falta equipo para llegar a los primeros no hay muy bien bien Ali Jesús querías comentar algo también Jesús Hostil sí vamos a ver yo que quizás sea el mayor de todos me parece que esto que está pasando bueno yo no esperaba pasar una pandemia he pasado de todo pero pandemias no pero os puedo decir que es una más de las que venimos pasando es distinta pero es una más y las herramientas son las mismas que otras veces o sea hay que ser profesional hay que contar con tus clientes hay que tener una experiencia y trabajar duro y tenemos la suerte la gran suerte de que vivimos en Navarra porque yo hablo con compañeros con colegas en otras provincias y eso sí es un drama de verdad aquí a nada que hagas algo de esto o que pongas un poco de fuerza en tu trabajo pues ves la luz rápidamente y yo estoy notando ya desde el mes de mayo primeros de mayo a que ahora estamos en el periodo de junio se ve algo ascendente como para que nos dé una cierta tranquilidad que hace dos meses no la teníamos pero realmente para mí es importante la trayectoria los clientes los años la experiencia y ya os digo es una más muy bien vale no sé si bueno si queréis comentar alguna cosa más o si no yo creo que igual en la propia en este último bloque yo creo que se puede dar un poco respuesta a lo que estábamos planteando y si no al final comentamos alguna de las cosas que ha quedado ahí que ha quedado pendiente si os parece yo solo un pequeño matiz sí perdón a menudo siempre estamos viendo la vaca lechera de Navarra industrias creativas del 21 a 28 ahora también en Europa hay ayudas muy importantes entonces en la parte de turismo al final las experiencias no son más que un creativo que pone algo en marcha una acción entonces yo estoy hablando de turismo de cine pero es gastronómico es todo lo que esté pegado a los artes entonces hay ayudas en Europa para este tipo de proyectos entonces yo sí creo que es importante empezar a armarlos pensando en centros tecnológicos en universidades porque crear esa experiencia no es moco de pavo con perdón de las palabras crear una experiencia integral a esas personas que hay que pensar en ellos hay que tener datos de ellos entonces y ya va a haber ayudas europeas para esto entonces bueno hablo de la parte de creativas turismo indudable también hay nosotros estamos en este momento en un proyecto europeo de destinos de turismo de cine y está muy 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 flojo muy muy flojo o sea no hay nadie ya han dado ayudas pero no hay nadie entonces es una gran oportunidad creo yo para salir fuera también muy bien si Carlos querías comentar algo vale si yo a ver un poco desde el punto de vista de la innovación yo creo que nos estamos enfrentando un momento muy importante vale porque nos enfrentamos todos a adquirir digamos comportamientos que de pronto eran extraños para muchos y que veíamos muy extraños en culturas como las asiáticas donde ya de alguna manera venían teniendo esto que nos pasa a nosotros o que nos pasó en los últimos meses yo creo que nos enfrentamos a una gestión de la innovación en la comunicación ya lo estamos viendo nos enfrentamos a una gestión de la innovación de los datos de las personas a las que les estamos entregando servicios eso también es importante empezar a entender que es que los datos es lo más importante al final y entender las tendencias que hay detrás y entender cómo poder traer digamos esos datos y manejarlos y sacarles provecho nos estamos enfrentando al final a una gestión de la seguridad o sea un poco los productos por eso con Jesús estábamos un poco hablando de lo mismo que nos enfrentamos a una gestión de la seguridad y se me ocurrían un montón de ideas cuando estábamos hablando de los campings y se me ocurrían un montón de ideas cuando estábamos hablando de los hoteles de la experimentación y al final nos estamos enfrentando a la gestión de la innovación de cómo manejamos seres humanos o sea cómo nos manejamos nosotros en estos nuevos ámbitos entonces hasta ahora estamos empezando a ver qué hay detrás de este periodo de tiempo que pasamos va a ser muy interesante descubrirlo juntos muy bien Carlos oye pues si os parece seguimos y entramos ya en el tercer y último bloque que bueno que ya hemos visto hemos ido viendo experiencias de empresas hemos visto estas experiencias del sector y ya hablábamos que el sector y ya hay algún ejemplo como se ha comentado que había que estrechar esos lazos de colaboración pues bueno con las instituciones educativas con las universidades con lo que sería un poco el sistema navarro de innovación entonces en este tercer bloque pues por una parte Jesús de la universidad nos explicará un poco los trabajos o los proyectos en los que están trabajando Agurchane nos mostrará un poco cuál es esa estrategia o cuál es el sistema de ese navarro de innovación y acabaremos con Juan Ramón que también nos puede implicar pues desde desde Aditec qué nos pueden qué nos pueden ofrecer y si y si este encuentros de este tipo pues qué 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 ventajas o qué beneficios o podemos todos sacar beneficio de esto entonces sin más doy la palabra a Jesús Villadangos que es profesor titular de la Universidad Pública de Navarra para que nos explique pues bueno dos proyectos que en los que están en los que están trabajando oye Jesús cuando quieras adelante de acuerdo Alberto muchas gracias también agradecer como ha hecho como hacen los compañeros la invitación a la universidad y yo lo que voy a contar son dos prototipos que hemos hecho nosotros por nuestra cuenta para tratar de luego buscar empresas que se animen a continuar y desarrollarlos pues más en profundidad y sobre todo más orientados a negocio porque nosotros pues tenemos una visión pues eso más investigadora de las cosas pero el contacto directo con el mercado pues a nosotros nos falta en cierta medida nos hacemos una idea como humanos que somos pero bueno esa cercanía no la tenemos directa entonces voy a compartiros la pantalla para que vayáis viendo algunas imágenes de lo que han sido de lo que son estos prototipos a ver son dos casos uno es un asistente virtual con el que queríamos hacer bueno hicimos el prototipo en la catedral estuvimos en contacto con Carlos Sálava de patrimonio y bueno le pareció interesante y bueno estuvimos avanzando hasta que ya llegamos a un punto muerto de falta de financiación vamos a decir luego un caso de bunkers virtuales que este tiene más relación o tiene cierta relación con lo que comentaba antes un compañero de las gafas que te pones y ves las cosas nosotros lo que tenemos dentro de la universidad es un curso de especialización en desarrollo de videojuegos y aplicaciones de realidad virtual y ahí pues colaboran empresas que forman parte de este clúster de CLAPNA pues Apolo Films y Doctor Platius nunca me acuerdo bien del nombre pero vamos Carlos y Lorena y ahí pues bueno tratamos de para estudiantes todo está bastante orientado a los estudiantes de informática para que desde el inicio de su carrera pues vayan aprendiendo cosas en este sentido la primera promoción saldrá el próximo año y bueno pues van haciendo cosas están interaccionando bastante con las empresas con estas empresas de producción que se han instalado en Navarra y bueno pensamos que esto va a ser también un pequeño impulso para todo este ecosistema de aplicaciones de videojuegos de aplicaciones que nosotros lo que vemos es que pueden servir muy bien a la promoción y a la difusión de la cultura y sobre todo en el ámbito turístico de hecho el asistente virtual del que os quiero hablar pues lo que se hizo como prototipo fue para la catedral para la capilla del obispo de Berbinzana y ahí pues bueno con estas imágenes pues bueno con las imágenes no se ve bien no se aprecia toda su potencia pero lo que sí podéis ver es que aquí lo que se pretende es que a las visitas que llegan a la catedral tengan acceso a un avatar ese avatar se va a proyectar desde un proyector que está ahí instalado y este avatar la característica importante que tiene es que va a permitir la interacción entre el guía y el avatar es decir hablando interactuando de manera hablada le va a hacer preguntas o el propio avatar te puede hacer preguntas tú contestas y te va a ir mostrando pues información acerca de pues bueno de lo que solicites en principio acerca de lo que solicites que esté dentro de este gestor de un gestor de contenidos donde ya esté la información contenida si le pides que te enseñe cómo cocinaban tortilla en la edad media pues eso si no tienes un vídeo o algo de información pues no te lo va a sacar pero vamos es una relación entre el avatar y el guía que va a permitir pues bueno sacar información o mostrar información de la catedral mostrar información de todo lo que se ocurra pues bueno o lo que se quiera entre el guía y este avatar aquí otra característica importante y teniendo en cuenta que lo pensamos para la catedral y pensando en el camino Santiago lo que se ha hecho también es que esa interacción la puedas hacer en distintos idiomas de manera que tú puedas preguntarle en español y te responda pues en japonés por ejemplo o en inglés o con subtítulos en turco y que te hablen en inglés de manera que las visitas pues independientemente del país del que sean esas personas pues puedan interactuar de una manera fluida en el idioma propio de esas personas y luego también aquí se contempla pues el crear animaciones aquí se ve en este lado que aquí en estas partes de la catedral hay unos ciervos y hay una historia con estos ciervos entonces lo que se hace son animaciones o se hizo una animación de manera que pues bueno se rompía este ciervo de piedra y pues bueno se ven ahí como caen las piedras el ciervo aparece aquí se pone a andar de un sitio para otro entonces son animaciones que tú estás mostrando directamente sobre la pared supongo que habréis visto ya en algunos sitios lo que llaman el mapping que proyectan sobre una superficie pues imágenes y esa superficie pues cobra como indice vida ¿no? pues hay unas ventanas y tú proyectas una imagen y en esa imagen tú sí que puedes coger abrir la ventana mostrar una persona que se acerca a la ventana es decir haces que ese edificio cobre vida y esto es lo que también se hizo aquí este prototipo lo que hacía también era esto esta capilla también es bastante interesante para este tipo de proyecciones porque bueno pues tiene cierta oscuridad etcétera entonces las proyecciones pues pueden ser bastante efectivas y la gente pues puede puede tener una experiencia pues bastante interesante aquí lo que os digo con este asistente virtual al final lo que tienes es que las personas a través del guía van a interactuar y este guía este avatar este asistente virtual lo que va a poder es contener va a poder mostrar información en distintos escenarios todas estas proyecciones que se hacen pues ya depende de lo que tú quieras hacer puedes hacer que sea una proyección como esto o puede ser que en un capitel que tiene una serie de figuras pues tú proyectas sobre ese capitel y puedes hacer que los elementos que forman parte del capitel pues hay un ciervo o una persona pues puedes hacer que cobren vida que pues bueno pues o que cambien de color o para decir pues cómo eran los colores en aquella época o sea puedes hacer un montón de tienes un montón de posibilidades para que el patrimonio que tienes pues tenga se vea de otra manera y te ofrezca información que puede ser bastante interesante y luego pues bueno aparte lo que se hizo es pues un sistema de gestión de contenidos de forma que tú tampoco tengas que cada vez que quieres hacer algo hacer una animación que cuesta un montón de tiempo etcétera sino que puedes tener cargar información de forma que se pueda mostrar de una manera rápida y que no tengas todo ese proceso de diseño gráfico etcétera pues tratar de minimizarlo en la medida de lo posible si te va a decir Jesús vemos la otra solución por un poco digo por no ir demasiado con el tiempo el otro caso es el de los bunkers en el Baztán pues aquí colaboramos con una empresa Gabinete Trama se llama ellos tienen un des bueno hicieron pues levantamiento de todo este tema de los de los bunkers pues documentaron cómo son esos bunkers el plano de planta de los bunkers etcétera y aquí pues bueno queremos seguir colaborando con ellos porque ven ellos la posibilidad de que sea eso te permite todo esto pues hacer una aplicación de realidad virtual para gente que tenga poca facilidad de movilidad etcétera pues que puedan vivir el estar dentro de estos escenarios y luego también incluir dentro de estos escenarios para las personas que sí que pueden llegar hasta allí etcétera pues añadir al asistente virtual para que puedan tener otras experiencias por ejemplo ver ahí como los soldados pues estaban ahí comiendo etcétera hablan entre ellos que les cuenten la historia de lo que ocurría allí en aquel momento etcétera y bueno pues estas son algunas algunas pantallas que tiene el prototipo y bueno hay un pequeño vídeo pero entiendo que no hay mucho tiempo y bueno ya solo por terminar las conclusiones como somos muy académicos acabamos siempre con las conclusiones pero bueno simplemente deciros eso que me parece que lo de las tecnologías son muy interesantes para hacer este tipo de sistemas de aplicaciones para difundir el turismo para integrar el turismo dentro de lo que es el patrimonio que es muy importante no solo la tecnología sino la historia que cuentas esto es clave esto es o sea puedes tener muy buena tecnología pero como no como no cuentes una historia que sea atractiva no va a valer de nada ¿de acuerdo? o si ya tienes una historia atractiva pero no lo haces bien técnicamente pues tampoco va a servir de mucho y bueno pues que todo tiene su coste y que en el caso del patrimonio pues lo que también hay que tener en cuenta es pues que son edificios históricos y que no te dejan hacer cualquier cosa en estos edificios poco más muy bien oye pues muchas gracias Jesús porque además nos has traído pues esto cosas que parece que están en el trío porque los tenemos muy cerca y es otro otro elemento más que se puede tener en cuenta pues en en toda esta parte de la innovación agradecemos esta aportación bien y continuamos y ahora pues bueno damos paso a Gurchane Martínez Ortegosa directora general de innovación del departamento de universidad innovación y transformación digital que bueno que ya nos contará con la que desde la dirección de turismo hemos tenido hemos tenido contactos y bueno yo creo que luego si comentamos alguna cosa pues vamos luego hablando cuando quieras a Gurchane todo ya vemos la presentación adelante gracias Alberto ¿me oís bien Alberto? perfectamente muy bien sí sí pues perfecto lo primero que voy a hacer es como todos agradeceros Alberto a ti y a Maitena por dejarme hoy unos minutitos para acercar un poco lo que es el sistema Navarro de innovación al sector del turismo que es uno de los retos que también tenemos desde nuestra dirección general y también quiero agradecer a todos los que nos están escuchando que a estas alturas y con tanto webinar jornada y más por ordenador que prefiráis estar aquí con nosotros hablando de innovación hablando de vuestras experiencias y vuestros retos en vez de estar en la calle ahora que se puede pues también es de es de agradecer lo que yo quiero contaros básicamente es qué es este sistema Navarro de innovación este sistema Navarro de I más de más y del que estamos hablando todo el rato y lo primero es introducir que nosotros en Navarra somos una comunidad pionera porque tenemos una ley foral de ciencia y tecnología tenemos una ley que nos da un marco legal para cómo fomentar la ciencia y la tecnología en nuestra comunidad una ley foral que además tiene incluso un compromiso presupuestario por parte del gobierno de Navarra para fomentar lo que es la innovación y esto esto como os digo es pionero en el estado bueno pues dentro de todo lo que dice esta ley foral de ciencia y tecnología pues está también que es el sistema Navarro de I más de más I lo que llamamos el SINAL y que no es más que todo el conjunto de agentes tanto públicos como privados como todas las relaciones que hay entre ellos y que hacen posible pues la planificación la gestión la ejecución el seguimiento de lo que es la investigación de lo que es la transparencia en definitiva de lo que es la I más de más I en Navarra lo que tenemos en Navarra es un universo muy extenso aquí tenéis de centros tecnológicos de centros de investigación de universidades que nos pueden dar soporte en muchas áreas nuestro sistema Navarro de I más de más I a día de hoy ya es el pilar uno de los pilares al menos en los que se en los que se asientan otros sectores de la S3 que ya se ha mencionado en alguna otra intervención pero no tanto en lo que en lo que se refiere a turismo y tampoco en industrias creativas y digitales dentro del sistema Navarro de I más de más I pues tenemos centros tecnológicos pues como la Asociación de la Industria Navarra el Centro Nacional de Energías Renovables el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria Luriderra que es un centro tecnológico especialista en nanotecnologías NAITEC en automotión y mecatrónica en investigación biomédica como CIMA Navarra Biomed y por supuesto las universidades que tenemos todos estos centros abarcan un conocimiento y una capacidad tecnológica pues que es muy amplia y que tradicionalmente se ha orientado a otros sectores como pueden ser el de las energías renovables el de la automoción cadena alimentaria salud y aquí tenemos unos puentes bien creados digamos una relación fluida tenemos relaciones estables en el tiempo y continuas y que es lo que aspiramos a tener también dentro de lo que es el sector del turismo integral y también de las industrias creativas aquí a la izquierda veis que pongo centros tecnológicos centros de investigación institutos de investigación sanitaria bueno eso es ahora mismo estamos organizando toda esta nube de centros tecnológicos y demás lo estamos organizando a través del registro del sistema navarro de innovación del SINAI que está en marcha donde ya se están registrando los diferentes agentes pues en diferentes categorías que simplemente quiere decir que tienen diferentes requisitos tienen diferentes funciones y se les pide diferentes indicadores y digamos al frente de todos ellos o coordinando a todos ellos pues tenemos el coordinador de agentes que es a DITEC luego hablará detrás mía Juan Ramón que es quien lleva DITEC y quienes digamos ponen un poco la voz común a toda esta nube de centros y universidades me vais a permitir un segundo que os explique aquí veréis que aparte centros tecnológicos y universidades y tal que eso es algo que ya os suena veréis que pone unidades de I más D más I empresarial que igual es una figura que a muchos os sorprende esta es una figura nueva que está recién creada y que son realmente lo que supone es que una empresa de un cierto tamaño y con un compromiso con la I más D potente creen una entidad con CIF propio donde deriven una parte de su I más D y salvarla así digamos del día a día de la producción de esa propia empresa y que estas unidades de I más D más I empresarial sean parte de este sistema de Navarro de I más D más I y permitan dinamizar el ecosistema y acercar lo que pueden ser tradicionalmente empresas por un lado y centros tecnológicos y universidades por otro pues serían una vía intermedia entre los dos y veréis también que tenemos entidades simulares que son entidades enfocadas a la difusión de la I más D más I Bueno pues con todo este en marcha y con toda esta nube de centros lo que escuchándoos a unos y a otros me ha quedado claro es que en realidad las capacidades que tienen estos centros son capacidades que ya habéis mencionado aquí Rocío ha hablado de natrotecnología a la hora de crear superficies biocidas habéis hablado de sensórica habéis hablado de inteligencia artificial de ciencia de datos para el control de personas de control de lo que queremos lo que nos gusta qué nos gusta hacer y cómo gestionar todo eso y yo lo que quiero haceros patente es que todas estas capacidades que habéis dicho que ya habéis utilizado en algún momento puntual están dentro de estos centros que os comento están dentro de AINCE ENER, CNTA URED, RANAITEC tienen estas capacidades y pueden ser un punto de apoyo para el sector del turismo y que me gustaría que así fuera y que esos puentes bien creados en los otros sectores también se trasladen dentro del turismo integral y en eso es en lo que estamos trabajando y estamos trabajando pues por varias vías por un lado lo que queremos hacer es visibilizar el sector del turismo dentro de la convocatoria de ayudas que tenemos desde nuestra Dirección General la Dirección General de Innovación tiene una convocatoria dedicada a que los centros tecnológicos presenten proyectos de innovación en los distintos sectores tradicionalmente haciendo histórico no hay una presencia importante de lo que son proyectos de turismo y de industrias creativas en realidad no hay ninguno en esta convocatoria de centros en la de colaborativos concretamente que es la que acabamos de sacar ahora nunca ha habido un proyecto relacionado con turismo queremos que eso cambie queremos que sí que se empiece desde tanto desde lo que es el sector de turismo se visibilice este sistema como un pilar de apoyo en la innovación como que desde los propios centros vean el turismo como un sector al que tienen que dar apoyo esto va en los dos sentidos y en ese sentido lo que nosotros hemos querido en esta convocatoria que os comento es visibilizar el sector del turismo y hemos dejado una bolsa específica para que se presenten proyectos de turismo por parte de los centros tecnológicos esto es algo que hasta ahora no existía y es una manera de decirles eh centros fijaos que aquí hay un sector al que también podéis dar apoyo al que también debéis dar apoyo y por otro lado una oportunidad para vosotros de hacer que los centros tecnológicos dirijan un poco su investigación oíamos como Jesús decía pues que habían hecho por su cuenta estos dos proyectos pero que realmente ahora necesitaban un apoyo por parte de las empresas del sector pues lo que queremos es que ya de partida esos proyectos que se presenten aquí pues pudieran tener el origen en un reto que vosotros planteéis ¿no? Entonces además de visibilizarlo en esta convocatoria de centros estamos trabajando también de la mano de Maitena de la Dirección General de Turismo en plantear unas mesas de trabajo unas mesas de trabajo que os reúnan que os pongan cara a cara al sector de turismo tanto a lo que son las empresas en sí como a las asociaciones que también pueden tener ideas más globales de a dónde se puede ir para que planteéis retos a los centros retos que luego ellos con sus distintas capacidades puedan dar salida ¿no? y que trabajen orientados a esos retos que vosotros os estáis planteando ahora como COVID y en otros muchos que no tienen por qué estar relacionados perfectamente con COVID que puede ser simplemente con la integración de una parte del turismo que a lo mejor pues a día de hoy tiene limitaciones a la hora de acceder a ciertos servicios pues por una discapacidad o por otro tipo de causas lo que yo quiero como resumen de esta intervención es que sepáis que existen estos centros que están aquí para apoyaros también a vosotros y que lo que quiero es que trabajemos todos juntos en que estas relaciones entre lo que son los centros y las universidades y lo que es el sector del turismo se potencie y salgan de ahí proyectos que de verdad os ayuden a salir de esta crisis y salir más fuertes y casi y bueno pues esto era todo lo que yo quería comentaros ahora a continuación hablará Juanra creo que de ejemplos concretos de cosas que se han hecho y que os pueden ayudar un poco a ver en qué sentido os podrían ayudar los centros y por mi parte pues nada más Alberto muchas gracias otra vez por permitirme estar aquí Muy bien oye pues muchísimas gracias Aguf Chane yo creo que bueno sobre todo para lo que los representantes del sector que estáis aquí yo creo que se abre bueno que se abre si está abierta una pequeña puerta ahora se abre esa puerta un poco se abre del todo yo creo que es una una oportunidad que no que no debemos dejar escapar desde la dirección general de turismo vamos a hacer vamos a poner todo el empeño para que esas para que esas mesas para que ese intercambio para que esa para que haya esos contactos y que ya dentro de en un tiempo podamos hablar ya de iniciativas de turismo que desarrollan esos esos centros vale que haya un poco esta conexión entonces desde ese punto de vista encima además hay convocatorias hay algo de hay algo de dinero que siempre se agradece muchísimo vale entonces animaros al sector yo creo que son buenas que son buenas noticias hoy por acabar entonces por todo ello pues muchas gracias a vosotros por acabar Juan Ramón pues pues venga todo tuyo y te lo que pregunto verdad que es que ya está haciendo tarde muchísimas gracias como han dicho otros otras personas que han intervenido tanto a ti Alberto como como a Itani por habernos invitado a a Ditec a participar en esta esta tarde yo yo sabiendo que la parte importante del discurso del Sinae lo tenía que hacer o de hecho lo ha hecho la directora general a Gurchane dijo yo yo ¿quiénes puedo aportar a las personas que estáis aquí algo de valor? entonces se nos ha ocurrido al equipo de Ditec hacer una especie de scouting de echar un vistazo sobre que que se está trabajando especialmente en el sector debido a al COVID no en Navarra sino a nivel mundial incluso entonces esos dos minutos más o menos lo que nos ha salido yo quería compartirlo con las personas que estáis aquí por si podemos seros de utilidad y luego después pues hablaremos en el poco tiempo que tengo pues un poco recordar lo que decía Gurchane del tema del Sinae a ver nosotros lo que hemos visto fundamentalmente es cosas que ya se han comentado aquí donde más parece que se está trabajando porque más problemática se ha detectado es todo aquello que tiene relación con la gestión de la seguridad de instalaciones de todo tipo o sea tanto laborales por lo menos estamos hablando aquí de hoteles estamos hablando aquí de hostelería en general de turismo y tal entonces desde esos puntos de vista uno y los dos han tratado por lo menos uno que es el tema de decir bueno que yo lo que toque sea seguro es decir que productos qué tecnologías pueden garantizar esa seguridad concretamente Rocío nos ha comentado una pero no solamente eso sino también un poco en lo que son los procedimientos que pueden existir para garantizar esa seguridad y transmitirle a la persona que va que va a estar allí físicamente pues que ese local cumple con la normativa de seguridad entonces incluso ya hay se ha anunciado en prensa son públicas que existen ya aplicaciones concretas que le permiten a una instalación de hostelería o de cualquier otro tipo ¿no? el garantizar gestionar de acuerdo a una determinada normativa esa seguridad y garantizársela al cliente bueno pues mediante unos códigos QR o tal o sea que tú vas allí y tienes la seguridad la confianza de que aquello está bien gestionado eso parece ser que es lo que preocupa muchísimo en el sector y se está trabajando en temas de innovación relacionados con eso ¿no? la segunda cuestión se ha tratado aquí de forma magistral tengo que decirlo yo soy uno de los admiradores de Ali estuvimos visitándolo como dijo el 13 de noviembre del 18 Ali bueno entonces a ver la imaginación a los itinerarios o sea echar la imaginación pues para que efectivamente como bien decía Ali bueno y también Carlos ¿no? que ha ido en esa dirección que las personas vayan ¿no? vayan un determinadazo y entonces se alojen allí ¿no? y consuman o al final no hay que hacer ahí está efectivamente todo el tema de producción de itinerarios a través de realidades virtuales o lo que queráis pero yo desde luego el discurso que se ha hablado aquí de Navarra de cine es de lo más innovador que yo he visto y creo que me quedo tranquilo porque alguien que sabe más que yo de esto también dice que es muy innovador luego tengamos en cuenta que es un proyecto estrella y bandera de Navarra digo a efectos de que se le apoye todo lo que se pueda la tercera cuestión son cuatro solamente bueno no son muchas pero las he resumido en cuatro utilización de técnicas ya pues que quizá no ha salido hoy es curioso pero relacionadas con el Big Data la inteligencia artificial es decir el monitorizar movimientos de personas tener información sobre las personas que visitan un lugar que se mueven que planifican sus vacaciones que han ido haciendo o sea es decir todo lo que es las tecnologías que hay sobre sacar patrones o sacar inteligencia de los datos que se toman ya el gobierno de Navarra ya ha hecho una experiencia creo que en San Fermín no yo estuve en la presentación que hicisteis a primeros de año cuando no sabíamos nada del COVID ¿no? sí relacionado con eso y entonces lo que pasa es que eso ya más que digamos instalaciones concretas o empresas concretas eso va más lo están utilizando más las administraciones o grandes cadenas ¿no? porque claro estamos hablando ya de que para sacar patrones de comportamiento pues hace falta tener datos de muchos comportamientos ¿no? bien y luego además de eso ya por último ya acabo esta primera parte en aplicaciones de tipo exótico ¿no? o sea muy relacionadas también con la seguridad bueno el otro día en prensa nos presentaron a Alexia ¿no? a un robot que bueno pues que te lleva las cervezas ¿no? o sea se limita en lugar de una cita transportadora por un robot está muy bien nosotros en Aditeco una de nuestras funciones es transmitir la ciencia hacia la sociedad hace dos años trajimos una robot también Sofía que dicen que es la más inteligente no sé y Sofía habla contigo con lo cual pues podemos tener una robot que te pregunte qué quieres y otra robot y te lo lleva ¿no? y yo no sé si eso es más relacionado con la seguridad o con atraer a un cliente a una terraza determinada de un bar de Pamplona ¿no? bueno entonces aparte de eso hay muchísimas más cosas ¿no? pero yo veo que es donde se está realmente insistiendo o avanzando o invirtiendo innovación en esa dirección luego ya pues para acabar mi intervención un poco pues decirlo que repetir un poco lo que ha dicho Agustane a ver tengo que decir que una de nuestras funciones como como ADITEC como coordinador del sistema es tratar de provocar o tratar de conseguir en la medida que podamos que ese sistema sea útil para toda la economía de Navarra para todas las iniciativas empresariales pero tengo que decir yo llevo 39 años de servicio voy a hacer en noviembre y toda mi vida relacionado con la innovación en Navarra que yo sea de Bilbao y efectivamente he visto que por la razón que sea la oferta de los centros y la expertise de sus personas ha sido centrando mucho de los seis sectores en cuatro de los seis sectores del desarrollo inteligente de Navarra que como conocéis bueno pues estamos hablando de la mecatrónica automoción estamos hablando de la cadena alimentaria la seguridad perdón la sanidad y las energías renovables tras que hay otros dos sectores que son emergentes y que poco a poco pues van adquiriendo una importancia impresionante el sector digital en España es uno de los más importantes no se le oye no se le ve pero empieza a saber en cifras y pasa que el otro día me sorprendí que la caza mueve seis mil millones no estoy hablando seis mil millones de euros en España fíjate tú la caza mueve más dinero que lo que invierte el Estado la Administración Central de NIMASD entonces claro estos sectores son emergentes pero los centros tecnológicos digamos que en general digo en general nuestro sistema de innovación está más preparado para lo otro ¿por qué? pues porque ha sido es de hecho todavía tiene mucha más carga muchas más empresas dedicadas a hacer NIMASD en esa dirección y en lo otro pues hay un fallo de mercado hay un fallo de mercado como bien Ali ha dicho antes es decir oye vamos a intentar a poner o sea es decir que es posible que todavía los centros tecnológicos y las universidades a ver no estoy hablando general porque yo veo que la UNA acaba de decir que ya está desarrollando y de hecho está trabajando en estos sectores pero bueno en general puede haberse fallo de mercado entonces ¿qué es lo que pasa? pues que una de las funciones de DITEC es esa voy a hacer un poco de propaganda de mis colegas y entonces se está hablando de recubrimientos que sepamos que digo Rocío por si quieres que te pongamos en contacto hay dos centros tecnológicos especializados en recubrimientos en recubrimientos además bactericidas y yo en uno he trabajado muchos años 33 y Agustane también en AIM hemos desarrollado recubrimientos biocidas que además eran hasta que tenían no solo propiedades biocidas sino también decorativas Lurederra es un centro tecnológico que está en Los Arcos y que también ha desarrollado recubrimientos biocidas y de hecho está participando bueno el gobierno de Navarra Agustane les está apoyando en un proyecto que que ha recibido el marchamo el ok de de la institución Carlos III del COVID eso estamos hablando del COVID en los temas de Big Data sensórica pues tengo que en primer lugar Universidad Pública de Navarra creo que es una universidad que destaca a nivel mundial por su por lo menos nacional yo no sé mundial también por su conocimiento en un montón de especialidades tecnológicas concretamente el tema de sensórica inteligencia artificial pero bueno concretamente Big Data sensórica inteligencia artificial creo que se destaca Universidad Pública de Navarra y también hay dos centros ahí está AIN también y está NITEC automoción mecatrónica sensórica que puede ser aplicado a estos sectores pero que no lo está siendo en temas de salud bueno eso ya quizá pille un poco más lejos porque también es COVID pero estamos hablando ya de vacunas y de eso ya son dos de los que la directora general antes y luego bueno pues fundamentalmente eso es lo que quería decir insisto en la digamos necesidad que tenemos en el sistema Navarra de innovación de aproximarnos a la realidad de estos sectores emergentes que no son conocidos yo sí que no os puedo contar la vida y milagros de cómo se aplican tecnologías de superficies en el sector de automoción en casi todos pero estos dos no y entonces tenemos que arreglarlo y entonces lo que se va a hacer es lo que ha comentado antes la directora general poner en contacto ¿no? a los sectores de producción digital y turismo insisto ¿por qué? esos dos porque son fundamentales para el desarrollo de Navarra y así están recogidos en la especialización inteligente y ponerlos en contacto con el sistema Navarra de innovación de modo y manera que alguien no se tenga que ir donde Bicontech ¿eh? muy bien alguien tienes que ir donde veas que son los mejores entonces el problema no es tuyo es nuestro de poner a tu servicio de todas las personas que estáis aquí una oferta excelente y competitiva en estos sectores no la tenemos y yo simplemente pues he guardado un cacho importante para vosotros ¿eh? no a ver si bueno pues se agradece no pero bueno en cualquier caso es un reto que tenemos directora general el que nuestro sistema de innovación pues efectivamente se abra también estos sectores que pues que hasta ahora pues que tecnología tienen que conocimientos tienen como habéis visto pero a nadie se le ha ocurrido creo yo en aplicar un no sé o ayudarle quizá a Rocío a desarrollar un recubrimiento aplicado a textil para un hotel ¿por qué? porque estábamos pensando yo el primero cuando trabajaba en eso pues en temas de desgaste en el industria de automoción o temas incluso hemos trabajado mucho en temas de hospitales eso suena como muy serio no estábamos hablando de hospitales no se nos había ocurrido ¿de acuerdo? vale muy bien por vuestra atención y además gracias oye gracias a ti Juan Ramón yo creo asistentes a 48 o sea que nada vamos a vamos a acabar bueno agradecer tu intervención Juan Ramón el cierre que has hecho de unión de estos dos mundos que es lo que iba a decir yo adelante quiero destacar tres cosas y daré paso a una pregunta de una persona que está asistiendo y luego ya haremos el cierre todo rápido a mí me gustaría destacar que se está viendo que hay una oportunidad en este momento vamos a coger esa idea que hay una oportunidad y la vamos a aprovecharla y luego lo que veo yo es mucha ilusión y la importancia de la unión entonces esas tres ideas aparte de ya entrar en materia y todo lo que hemos hablado bien y yo por mi parte casi voy a acabar voy a dar la entrada a una persona del público de Casa Urbasa que no hace alguna alguna pregunta y luego ya Maitena cerrará y vale adelante si no si un segundo de Casa Urbasa alguien iba a intervenir está el micrófono cerrado estoy intentando abrir el micrófono pero no sé si yo cada vez que le doy le da a ella voy a parar o si estamos de Casa Urbasa que tenía no no entra no no entra bueno pues pues bueno pues si no entonces Maitena por favor si quieres si quieres hacer el perdón Alberto que quizás lo puede escribir en el chat y leerlo y leerlo si vale si si pero si Alberto si bueno pues yo creo que Maitena por cerrar y que ya hemos hecho que hemos hecho dos horas yo creo que para exponer todo y como punto de partida y para que esto vaya más yo creo que el objetivo creo que se ha cumplido Maitena sobradamente Alberto si sobradamente yo creo que cubiertas las expectativas iniciales que teníamos y bueno por nuestra parte desde luego de cuando empezamos a organizar estas jornadas y concretamente esta y a seleccionar y a componer un poco la variedad de agentes que habéis participado y yo por mi parte vamos me ha parecido muy muy interesante la de cantidad de oportunidades que se entreven entre los comentarios de unos y otros las posibilidades de sinergias y de combinación de sectores y yo creo que aquí destacar por mi parte pues que siempre solemos hablar mucho de esta colaboración público-privada pero en este caso es que se refleja muy bien no solo la importancia de la público-privada sino la público-público la necesidad la importancia no la necesidad de aquí de intervenir entre diferentes entidades públicas también como puede ser la Dirección General de Innovación como ha dicho ha expuesto además brillantemente a Gustave que creo que esa aproximación entre las dos direcciones es muy esperanzadora un reto para las dos pero creo que tenemos ya el camino bien abierto y la relación entre privados y privados también porque cuando hablamos de público-privado está clarísimo pero la importancia que tiene también de generar esas redes entre privados y cada vez acercarnos más apelando a algunas palabras de los que habéis participado que habitualmente en una situación de comodidad pues no se da y ahora tenemos que acercarnos cada vez más unos a otros para generar esas redes de contacto y nosotros hemos iniciado con urgencia algunos caminos que simplemente quiero destacar aquí con este plan de acción que os comentaba al inicio que tenemos en marcha empezamos formación online en la que se está incorporando temas que son de urgencia como es la aplicación de los protocolos y temas sanitarios y temas también de adaptación de producto por supuesto estas jornadas que comentaba también que bueno van en la línea más de la reflexión y de la inspiración y otro apartado ligado con la innovación que son grupos de trabajo un grupo de trabajo que iniciamos ya con el sector con varios empresarios del sector que se han presentado postulado a través de las asociaciones con las que estamos trabajando y ahora se nos queda abierto este trabajo que veníamos ya comentando y planificando entre las dos direcciones y es ya ese foro de trabajo en el que estaría nuestro sector pero también el sector de la innovación de los centros tecnológicos de las universidades de bueno todos estos agentes que hemos comentado que están ya bien estructurados en el Sinaí entonces nos queda ahí todo un trabajo pendiente de iniciar creo que no hay mejor cierre para esta jornada que dejar abierta esa puerta como decías Alberto y bueno agradeceros a todos la colaboración y esperemos que podamos seguir haciendo jornadas de este estilo así que milles que den de Nori parte arte a ti vale vale pues oye pues con esto cerramos agradecimos de nuevo a todos y cerramos pero que empezamos vale a partir de ahora tenemos que seguir que seguir trabajando y invitaros el próximo jueves a esta misma hora también otro interesante encuentro sobre transformación del producto turismo sostenible e inclusividad que trabajaremos también veremos experiencias tanto a nivel nacional como internacional y el último encuentro que hemos preparado para el 10 de junio sobre el camino de Santiago entonces os esperamos en los próximos y nada más agradeceros y que paséis buena tarde que oscurece muy tarde y podéis ya ir a echar una cerveza vale venga un saludo a todos gracias un saludo a todos gracias un placer gracias a vosotros un placer turismo e innovación hasta pronto gracias vale gracias Carlos gracias Jesús por todo Jesús gracias gracias Gracias.